Música Nada, agradecer la invitación de parte de las autoridades de la prepa, de la directora general, la maestra Inés y de la responsable del programa, la maestra Angélica, por invitarnos a inaugurar el espacio de laboratorios. La idea principal es darles mejores condiciones a ustedes como estudiantes de que puedan realizar de una mejor manera sus prácticas. Esto va dignificando mejor los espacios, mejor irlos apoyando con una serie de condiciones, tanto de equipamiento, de infraestructura, como de insumos que ustedes puedan tener para trabajar y puedan desarrollar mejor sus prácticas. Entonces, hoy entregamos esta etapa de lo que sería de los laboratorios. Entonces, efectivamente, ahorita ya que vieron los bancos, ya me dijeron que les ayudara con los bancos. O sea, es una manera de ir dignificando mejor los espacios para que ustedes puedan desenvolverse mejor. Muchas felicidades, muchas gracias y enhorabuena.